Visto, fuiste figura para mí. Bueno, yo te voté. ¿Quién más que Pablo votó la transmisión? ¿Adrián? ¿Alguno? Yo, sí. Y el comentarista Oscar Martínez. Nosotros a la Fernández. La gente eligió a Nacho, los dos han hecho un gran partido, el equipo hizo un gran partido, y eso es lo más importante para Gimnasia. Sí, sin duda. Lo más importante es que ganamos, se dio el resultado, pasamos a la siguiente fase. Pero por sobre todo que el equipo jugó bien, jugamos con identidad. Ya todo lo que entrenamos en la semana lo llevamos a cabo, y nada, todos muy contentos. Y en particular, feliz porque se dio el gol, el primero desde que volví, así que muy contento. La jugada que hiciste, la definición, el efecto que tomó la pelota, todo, perfecto. Vas a soñar y lo vas a ver mil veces. Sí, la verdad que sí. No tengo muchos, así que lo voy a recordar por siempre. Aparte, de suma importancia por ser el primero desde la vuelta, así que nada. Aparte había tenido con Temperley un par, no había podido concretar. Y nada, muy contento yo. Seguramente la gente de mi pueblo estuvo mirando, así que un saludo para ellos. Durante la transmisión se destacó en varias oportunidades que resignaste muchas cosas por venir a Gimnasia, que sacrificaste, que podías estar ganando mucho más dinero, y sin embargo elegiste jugar acá. Es lo que vos sentís y lo que querés. Sí, porque quería volver a ser millonario, y de eso se trata mi regreso. No tiene nada que ver con lo económico, el hecho de ser feliz, de estar con la gente que uno quiere, de estar en el club que quiere, de vivir de alguna forma. Por ahí priorizando el dinero, estaba dejando de lado a mí mismo, a mi familia, a mis amigos, a mi club, y realmente no la estaba pasando bien, no era feliz, no estaba completo. Así que nada, creo que la respuesta es, volví para ser feliz. Gracias. Felicitaciones y a disfrutar este gran día. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo a la gente de mi pueblo, a mi familia, que seguramente está mirando, y este triunfo va para toda la gente de Gimnasia. Suerte. Qué buen mensaje.